¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te das cuenta de que no es para nada, literalmente, para nada un héroe que no rinda. Al contrario, cuando una Kagura libera un potencial alto, te das cuenta de que puede carriar cualquier partida. Y sobre todo, tener la cualidad de no morir nunca. Una buena Kagura muere muy, muy poco por partida. Y logra hacer un daño colosal, brutal. Sin más, lo con este insano gameplay de la mejor Kagura del mundo. No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo. Aviso cada vez que subo un video nuevo y también seguirme en Instagram. Todas las redes sociales en la descripción. Si hay un TikTok, te juro que voy. Y acá tenemos, gente, la mejor Kagura del mundo. El pana Celeste of Eternity. Bueno, Celeste una palabra en español. Of Eternity una palabra... Dos palabras en inglés. Y al parecer el men es de Francia. No sé si será François François o simplemente se puso la banderina. Lo veremos cuando alguien muere. Entonces así podemos observar la... Qué lindo vaqueo. Este es el vaqueo de la skin de Neobits. Sí, ¿no? Creo que sí. Si no me equivoco, este es el vaqueito de la skin de Neobits. Ok, sí, sí puede ser francés. Porque el alfa tenía bandera de Isla Terra. Un tolo al, François, François. Bueno, eh... Uy, 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 Martins, 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 Chinchulín, Martins, Chinchulín. Tiene la segunda, tiene el dash, tiene el escape. Justo el lápiz lo quería conectar, pero buen daño de Kagura, pero buen daño de Kagura. Y se va a dretiado Martinsama. A dormir Martinsama. Lo que quería decirle es que... En la Old School de Mobile Legends año 2017 y tal vez inicios del 2018. Había una Kagura, antes de que todo el mundo conozca a RRQ Lemon, que era considerada la mejor Kagura de todos los tiempos. Y para los de la Old School, seguramente hay una persona en este canal que está viendo este video que se va a acordar el nombre. Su nombre empezaba con Y. Era súper conocido y era una persona que vivía en Francia, pero era argentino. Si alguien puede reconocer... Uy, cuidado la vida, guarda la vida. Tiene que meter el dash, tiene que meter el wombo, tiene que meter el combo. Lo van a buscar por el costeño, le mete daño. Hanabi se va a dretiado, la primera, la ulti alfa que quiere conectar. La vida de Fredo, 1%, se va borrado. En 3, 2, 1, lo va a buscar. La ataque de entrada, escapar. Atlas que puede, Atlas que no puede. Deja el umbrelazo por la derecha. Lo tiene atrás a Vale. Mientras tanto, sigue poniendo ahí el muro, Groko. Puede conectarle el umbrelazo, eh. No tiene... Ah, sí, sí, sí tiene el ulti. Sí, sí que sí, sí que sí. Bien, recupera vida, regenera un poco de maná. Hanabi por la derechinha. Le da visión el Groko, le deja el muro. Buen muro, buen muro. Cabeza solicitada, le clava el ulti, le clava el combo, le clava el wombo. Deja la primera, retrocede, guarda la vida, guarda la vida. Pero el enemigo, pero el enemigo, pero el enemigo. Y se va a dretiado, sobrevive, 1%, mega kill. Buena Kaura, buena Kaura, buena Kaura por el posicionamiento y por la... Por la iniciativa de agresividad. Una Kaura no puede no ser agresiva en toda la partida si quiere rendir bien. Actualmente, Kaura no es ni de cerca de los mejores magos en el meta actual. Por ende, una Kaura que no es agresiva, no rinde. O sea, sí o sí con Kaura, por más que no one-shotee desde el minuto 1. Porque claramente Kaura en el minuto 1, 2, 3, 4, 5. No te va a one-shotear un enemigo. Le puede bajar una buena cantidad de vida a un tirador, sí. Pero no te va a hacer un daño de locos. Entonces, hay que estar constantemente pokeando y pokeando si querés significar algo para tu equipo. Yo creo que ese es el error más grave que hay en las Kauras. Que por ahí esperan mucho en late game para empezar a repartir daño. Y Kaura tiene que estar constantemente repartiendo. Bueno, clava el inmune. Es decir que tiene un inmune. Puede meter el ulti. Tiene que conectar el ulti. Conecta el ulti. Conecta el wombo. Conecta el combo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No puede ser, no puede ser. Y va la triple, y va la maña, y va la maña, y va la maña. Se la roban en el último segundo. Doble kit de Fredo. Lo dije recién, ¿no? Kaura constantemente tiene que estar a la expectativa. Porque por más que no tengas el daño suficiente. Ahí, fíjense, como una ulti de Fredo sirvió para que Kaura finiquita a todos con el accionar del ulti. Es sencillo, y con eso aumentó la cantidad de oro que tiene un montón. Además, Kaura es de los pocos magos que no necesitan tener mil de oro por minuto para hacer un daño destructivo. Y me refiero a magos que tengan DPS, porque Kaura claramente es un mago de DPS. Claramente lo es por el bajo cooldown de sus habilidades y demás. Uy, uy, lo quiero buscar. Tiene el inmune. Clava el inmune por el costadinho. Le deja la primera. Retrocede. Y... Hay que ser realistas. Una buena, buena Kaura es muy raro, muy raro que la agarre mal posicionada. Nada, 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 nada de vida. Le deja, vale. Como decía, una buena Kaura es muy raro que la encuentres mal posicionada en el sentido de que la termines deleteando. Porque el inmune... Uy, bueno, bueno. Atlas no aprendió que Grock tiene inmune, ¿no? Atlas no aprendió que Grock tiene inmune. Y lo quiere a Martis, y lo quiere a Martis. Y espera el hombrelazo. Y espera el hombrelazo. Lo sigue buscando. Lo va a medir al Atlas. Lo aproxima, pero no le ataca. Ok. Bueno, línea de bot a todo esto. Como se concentró tanto tiempo el equipo enemigo en medio. Línea de bot cayó toda. Y línea de top está en eso. Línea de top está en eso. Buena ulti de alfa. Buena ulti de alfa. Y se va deleteado. Y se va borrado con el ejecutar. No, no, no. Sin ejecutar. Lo va a buscar. Le mete daño. Ahora sí, el ejecutar. El ejecutar activado. Doble kill. 9-0-5-14 de participación para Kaureña. Y la tiene a Hanabi. Y la tiene a Hanabi. Y otra triple. Y va otra triple. Puede ser la Maniac. Puede ser la Maniac. Va a ser la Maniac, sí o no. La quiere a Hanabi. La quiere a Hanabi. La quiere a Hanabi. Y va a la Maniac. 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 La falsa Maniac, sí o no. No, no. Bueno, sí, sí. Falsa Maiac. El legendario. Pero igual partida 10 de 10 de Kaureña. Partida 10 de 10 de Kaureña. Para mí Kaureña es una Florin nerfeada. Ahora voy a explicarlo. Claramente no tiene nada que ver con Florin. Pero en el sentido de no morir. Para mí Kaureña es como... Bueno, supongamos que... Florin. ¿Por qué dije Florin? No varia, no varia. No varia. En una escala del 1 al 10 en cuanto a dificultad. Si obviamente se posiciona bien. Para matarla vamos a ponerle un 9. Bueno, Kaureña sería un 8. O sea, Kaureña, una buena Kaureña es muy raro que muera más de 3 veces en una partida positiva. ¿No? En una partida donde relativamente su equipo va tomando la delantera. Y una no varia, bueno, tal vez un poquitito menos. Ojo, ojo. Y el daño, y el daño, y el daño, y el guomo, y el cómodo, legendario, le conecta, daño, clava, limuna, lata, la ulti. Vale, que no le termina afectando, pero se va deleteado Groko. Y el Groko no podía escapar de ahí. No tenía más recursos. No tenía ni primera ni el ulti. Le mete de arriba a Erio. Mitad de vida que le baja. Martizaba pegando a lo duro Chala. Le puede conectar por arriba. Tiene la ulti en 16. Sigue pusheando el equipo de Kaureña. Pobre equipo enemigo. Tiene un player que sepa jugar así con Kaureña. No es muy común ver a alguien que juegue bien con Kaureña. Por el hecho de que es un héroe que no es tan fácil de utilizar en móvil. Y muchos me dirán, no, pero si yo la uso de 10. Entonces, te aseguro que Kaureña, si fuera un héroe de PC. O sea, si en PC se podría utilizar, obviamente, bien configurado y demás. Sería más fácil por el hecho de poder direccionar bien absolutamente todo. Y no tener que medir el rango a distancia y demás. Kaureña de los magos, se podría decir que hoy en día es... Aún sigue siendo de los que más dificultad tiene. En una época era el más difícil de todos, me acuerdo. Me acuerdo que desde el año 2017, 2018 y creo que también 2019, era el mago más complicado de todos. Hoy en día, si tuvieran que hacer ustedes un top 3 de los magos más difíciles de utilizar. No estoy diciendo que Kaureña sea difícil y otra vez el daño, y otra vez el daño, y otra vez el daño, y otra región de daño. Estoy diciendo que si tuvieran que hacer un top... ¿Cuál pondría en el top 1, top 2 y top 3 de los magos actuales más difíciles de usar? Para mí, Kaureña tiene una dificultad bastante... No sé si difícil, ¿no? Pero como que requiere práctica. Bueno, no, no. Sí, sí, sí. Para mañar Kaureña al nivel profesional requerís mucha práctica. O sea, para ser un pro-pro Kaureña no te basta con un ratito. Y va a ser GG. Es especialista, Andamisi. Para la mejor Kaureña del mundo. Partida increíble. La que se mandó en la tortuga fue una locura. 3 segundos no descone. 3, 0, 7. Impecable partida de Kaurea. Así que bien, gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea venoso, venoso, like. También suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora, sin más, me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bitch lo que play. Juega a tres. ¿Una partida a tres? Racha, chau. ¡Suscríbete al canal!